Este año, el peor año en la historia económica mundial, Argentina cerró su superávit comercial con 16.600 millones de dólares. ¿Saben cuánto me habían dicho desde el Banco Central que íbamos a recaudar este año únicamente? 6.000 millones. Me lo dijeron con cara de serios y preocupados. ¿Qué vamos a hacer este año? No vamos a poder pagar la deuda. Porque solamente vamos a recaudar 6.000 millones. Mirá vos, acá estamos, administrando, trabajando, gestionando y con políticas nacionales y populares. Tal vez... Yo sé que esto cuesta entenderse porque... Bueno, les han lavado tanto la cabeza a muchos con las doctrinas traídas de afuera del consenso de Washington que hasta ni de malos lo hacen simplemente porque... Bueno, porque creen saberlo todo pero nunca entienden nada. Pero lo que es importante es que hoy pudimos tener en nuestro Banco Central, por eso superávit comercial. En el año pasado también, si este año la erraron por el 65%, el año pasado en el mismo programa monetario la habían errado casi por el 30% también. Esa plata que hemos juntado los argentinos, esas reservas que hoy tenemos, que vamos a tomar una parte, que hemos tomado una parte para garantizar la deuda y para que no nos corran desde afuera con que no vamos a poder pagar y entonces obtengan pingües ganancias los que especulan en los mercados financieros. Esta medida que ha sido elogiada hasta por gente que normalmente no nos elogia, que nos critica, pero que tiene sentido económico y técnico de las cosas y sabe que es mucho mejor utilizar reservas que pedir prestado a tasas del 15 o del 14 cuando por las reservas apenas nos pagan el 0.5 o el 1. Esto lo entiende hasta una persona que solamente ha podido completar su primaria o tampoco ni siquiera eso porque es de sentido común. Pero bueno, ahí están los que nos dejaron al país sin reserva. La oposición, porque en realidad cuando Kirchner llegó al gobierno en el año 2003 había apenas 8 mil millones de dólares en el Banco Central. Hoy tenemos 48 mil millones y podemos por eso tener una fortaleza diferente y tener las políticas que nos han permitido hacer estas cosas. Pero bueno, los que durante dos veces en la corta historia de la democracia rifaron las reservas del país y nos dejaron al borde de la disolución nacional, hoy se han erigido en los defensores de las reservas. Paradojas o curiosidades de ciertos argentinos que nunca dejan de sorprendernos realmente, pero bueno, vamos a seguir con la misma fortaleza, la misma responsabilidad en la gestión del Estado que siempre hemos tenido, pero entendiendo que ser responsable en la gestión del Estado es generar riqueza y asegurar trabajo y crecimiento para todos los argentinos, sino fortaleciendo a sus empresas nacionales, a sus comerciantes, a sus sindicatos, a sus trabajadores. Y pedirles, pedirles muy humildemente, sin ningún tipo de aprehensión ni rencor, si no supieron gobernar, por lo menos dejen gobernar ahora y no sigan poniendo palos en la rueda. Tuvieron la oportunidad de ser gobierno dos veces en estos años de la democracia y no fue muy mal a los argentinos. Y la verdad que cuando uno escucha algunos comentarios, algunos análisis y cuando ve algunas conductas, dice, pucha, puede ser que no les caiga simpática yo, bueno, está bien, que no les guste el gobierno, pero que no les importe el país, eso es lo que realmente me duele. Porque en definitiva, mi paso es circunstancial por el gobierno, lo importante es el país. Y si todos tuviéramos esta concepción a la hora de gestionar, distinta hubiera sido la historia. Utilización de las reservas para pagar las deudas con los acreedores externos. Sobre el tema se refirió el senador Erick Alcaño. Senadores del Frente para la Victoria criticaron la convocatoria de Julio Cobos a los jefes de bloques partidarios del Senado para el próximo lunes y ratificaron la validez de los decretos de remoción de Martín Redrado y de creación del Fondo del Bicentenario. El régimen político de la Argentina no es un régimen político parlamentario, para bien o para mal. Es un régimen político presidencialista. Por lo tanto, hay que seguir la normalidad institucional que establece tal régimen para tratar todos y cada uno de los problemas. Para nosotros está extremadamente claro y prínstino que hemos actuado acorde a derecho. Consultado sobre el fallo de la jueza María José Sarmiento que frena el uso de las reservas, Alcaño recordó para qué sirven. El Banco Central es el que fija la tasa de interés, tiene una gran influencia sobre el crédito, también tiene todo el tema de las reservas. Ahora, las reservas son un instrumento para el desarrollo nacional. O a cosas se dice, no, no hay que tocar las reservas, por lo tanto, la plata de los compromisos externos tiene que ir por el presupuesto. Bueno, eso implica entonces realizar un ajuste presupuestario que nosotros, este gobierno, no está dispuesto a hacer, porque nosotros sabemos muy bien lo que los ajustes significan, tanto como los argentinos. El senador además advirtió sobre el impacto internacional de esta situación y calificó cómo los mercados internacionales tomaron el rechazo de la oposición hacia el fondo del Bicentenario. En el exterior, perplejidad, no entienden cómo la derecha argentina se opone al pago de compromisos externos, quizás, con lo cual ya derivará, no ya en la economía, sino en la psicología. Cuando la Argentina dice que, de todos modos, esos compromisos externos los hubiéramos tenido que pagar durante el 2010, el hecho de poner todo eso en el fondo del Bicentenario, que el Tesoro Nacional le dé una letra al Banco Central a cambio de esos fondos, es decir, que no hay una descapitalización de la entidad tampoco, que demuestra nuestra voluntad y capacidad de pago, que fue bien recibida a nivel internacional, como lo muestra la baja del riesgo país. El asunto es que a veces yo no entiendo cómo algunos actores de la oposición parece que quisieran jugar a la crisis. Quizás algunos la extrañen, pero la mayoría de los argentinos no.